hola amigos dios quiera que tengan una excelente jornada mi nombre es luis fariña rubio voy a hacer un vídeo tutorial para una asesoría que le estamos haciendo a un automotor en rancagua de los hermanos yagis langer listo vamos a primero vamos a ver en este primer vídeo un poquito de la asesoría de facebook ads que es un facebook un poco más comercial así que lo que tienes que hacer entrar al facebook de la de uno de los titulares ahí tenemos la fanpage pero que lo que tenemos que hacer nosotros queremos ver qué información para ver cómo van nuestras campañas que en otros cursos les hemos ido enseñando a la gente aprovechamos saludar al directorio de esta automotora que debes hacer una vez que estás aquí en el perfil de uno de los administradores de la fanpage te vas a este triángulo le das clic al triángulo y se te van a abrir las fanpage que tú tienes si no sabes das clic en la fanpage si no sabes cuál es la diferencia entre un perfil de facebook una fanpage o un grupo de facebook y cuáles son las ventajas y las desventajas en nuestro canal de youtube luis fariña rubio hay información al respecto en este sentido esto es una fanpage bastante profesional han trabajado varias personas en esta fanpage todos han dejado su cuota de sabiduría así que aquí ya estamos la fanpage podemos ver que ya llegamos a 10.000 suscriptores vamos que vamos a hacer a continuación vamos a darle clic configuración para queremos entrar a una parte perfecto no no vamos a entrar por ese lado no listo no vamos a arreglar el vídeo vamos a ir lo mejor nuevamente aquí y en vez de entrar a la fanpage vamos a ir inmediatamente al administrador de mis anuncios cuál es la idea de este vídeo es ver de qué forma las campañas están ayudando y si tenemos que mejorar qué tenemos que hacer etcétera etcétera aquí estamos utilizando una tarjeta match una tarjeta visa match que es como una tarjeta prepago si no sabes cómo se hace me manda un whatsapp a más 56 9 7 5 4 3 5 6 5 8 aquí abajo dejo todos los enlaces para que tú aprendas a utilizar esta tarjeta queda un importe restante 32 mil pesos estamos haciendo un presupuesto de 50 mil pesos mensuales si estás del extranjero aproximadamente unos 80 dólares para la gente que no sigue el extranjero te vas aquí arriba clic en esos tres te vas a administrador administrador de anuncios va a seguir esa zona y nos va a abrir cuáles son las cuáles son las campañas que tenemos creada a la automotora nosotros le hicimos como como plataforma de ventas 13.com le hicimos cinco campañas pero vimos que faltaba un poco movimiento en cada una de estas campañas colocamos solamente un gasto no superior a 500 pesos chilenos o sea estamos hablando aproximadamente menos de un dólar como 0,8 dólares o 0,7 dólares algo así si a ver el dólar así más o menos porque eran que como 500 pesos incluso un poco menos con 0,6 dólares es un presupuesto bastante bajo es primera vez que estamos con esta empresa la automotora haciendo este tipo de publicación así que lo más probable es que ellos van a ir aprendiendo van a ir tomando experiencia por eso vamos a hacer un análisis y nosotros como plataforma también vamos a ir haciendo un análisis y mejorando los resultados para las próximas empresas que nos quieran pedir esta asesoría listo vamos vamos a ver aquí aquí hicimos cinco campañas las campañas no las dos de arriba esta de abajo mira fíjate bien la que dice mensaje está activa está dentro del presupuesto conversiones no ha tenido ninguna conversión no ha tenido ningún alcance y lo más probable es porque sea que el presupuesto esté un poquito bajo a ver veamos aquí si tú te ves con el presupuesto del conjunto de anuncios está a lo mejor está un poquito bajo pero no ha gastado dinero listo así que esta vamos a tener que revisar una vez que terminemos nuestras campañas para ver si seguimos aplicando esta o mejoramos esta llevamos recién una semana nomás entonces por eso tenemos que darle un poquito más de tiempo las conversiones que es otro tipo de campaña está activa ahí aparece dice que ha tenido un alcance de 2.198 y las impresiones han sido 4.500 el otro día hablando con marco dijimos bueno cuál es la diferencia de esto si tú no sabes hacerlo te coloca sobre la palabra y te va a dar una explicación te das cuenta entonces tú esto lo puedes ir viendo tú mismo los dueños la empresa también porque así como ustedes van aprendiendo nosotros también vamos aprendiendo mira porque tiene más impresiones porque alcanzó una cierta cantidad de personas pero a veces a estas personas les llega la campaña le llega unas tres veces por eso las impresiones 4.500 dice que se ha gastado un importe de 5.000 fracción desconocemos cuántas personas han llegado en este momento a la página web sabemos que está llegando gente pero lo más probable es que tengamos que hacer alguna mejora en esta tenemos la de tráfico que se encuentra activa clic en el enlace dice que son dos vamos a ver si podemos abrir un poquito más esto a ver para que nos dé un poquito más porque nos interesa esa información esa no tiene ninguna te das cuenta muy poco ha tenido un alcance de 69 impresiones 77 y tenemos un gasto podemos ir viéndolo hacia el lado y un gasto total de 25 pesos o sea es bastante poco para hacer un análisis de esto todas las campañas tienen fecha de finalización el día 31 finalmente tenemos dos más que nos quedan generación de clientes potenciales en esta yo sé que es muy poco aquí no me está diciendo que la imagen tiene mucho texto en esta parte veámoslo aquí lo podemos correr cómo lo haces esto déjame ver si lo podemos correr ahí a ver si nos da no tenemos que correr lo de aquí abajito dice que la imagen mira demasiado texto en la imagen o sea una de las de las acciones que debemos tomar las son las que tienen menor cantidad de conversiones convers que es una conversión que hagan una acción o llamar por teléfono que no lo tenemos habitado habilitado en facebook ads lo tenemos en el google que vamos a continuación a hacer el vídeo y a lo mejor ahí tenemos algunas mejorías que tendríamos que hacer y yo creo que en generación de clientes potenciales yo creo que es muy poco el presupuesto de 500 pesos aproximado diariamente porque un cliente potencial normalmente en otras campañas que hemos hecho uno paga como mil pesos chileno estamos hablando como 15 dólares lo que sigue en la venta de auto y mucha persona mirando y cotizando entonces gastar 1500 pesos o mil pesos que diga por por una persona que está cotizando a lo mejor no nos conviene por eso no le hemos dado más énfasis esta campaña y reconocimiento la marca está creo que han dado bastante bien se dan cuenta y mejor este estimada de acuerdo al anuncio se han gastado 5.300 pesos aproximadamente una semana un poquito más lo más probable que alguna de ellas se haya suscrito a la fanpage ahora esas son las cinco campañas que hicimos primero pero al andar de unos pocos días como el quinto día dijimos hagamos dos campañas más con un presupuesto un poco más elevado estamos hablando de aproximadamente unos 4 a 6 dólares diarios en 2500 pesos chilenos si no me equivoco si 2500 pesos chilenos 3000 pesos chilenos hicimos dos campañas éstas han tenido mejor resultado si se dan cuenta los resultados 175 131 listo el alcance también es bastante aceptable la impresión es que la diferencia y cuánto nos ha costado cada una de esas conversiones que se hace cuánto hemos gastado ahí aparece y cuánto en la otra campaña esa han dado bastante mejor vamos a ver cuántas personas han llenado el formulario para pedir para solicitar un crédito esto es una forma de ver las campañas yo creo que hay que darle un poquito más pueden hacerme preguntas aquí abajo en relación a esto si no sabes armar estas campañas te podemos ayudar nuestra plataforma ventas 13 hay varios cursos que son gratis muchos cursos gratuitamente hay algunos cursos que son pagados que la gente tiene que pagar porque para que funcione estos sistemas obviamente tiene que haber un valor agregado en este sistema así que no tenemos mucho más que analizar en esto cuando hagamos las reestructuraciones vamos a grabar un vídeo para que veas cómo hacemos esos cambios si no sabes hacer mucho de esto contáctate con nosotros un abrazo grandote y nos vemos en el próximo vídeo chao chao